¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos tardaron tan solo 12 horas, así es, es real, 12 horas en apagar el incendio de un camión Tesla Semi y los haters de este camión totalmente eléctrico se multiplican y bueno, como sabemos el camión totalmente eléctrico de la marca californiana Tesla, el Tesla Semi, posee una batería que tiene como capacidad 900 kilovatios hora y bueno, ahora sin más que decir hablemos de aquello, bueno, el protagonista de esta historia es el camión, es el mega camión totalmente eléctrico Tesla Semi que no está, que no se, que no está en venta en Europa, tampoco está acá en Chile, en Europa de donde es precisamente esta misma página web Carandrever España y bueno, tampoco lo hace su camioneta pick-up la Cybertruck y bueno, los hechos se remontan al lunes 19 de agosto cuando a eso de las 3.15 am, o sea, 3 de la madrugada con 15 minutos en Estados Unidos, un ejemplar del camión totalmente eléctrico de Tesla, el Tesla Semi, ardió en la autopista interestatal 80 de California y bueno, la explicación exacta de por qué se quemó no está clara y se manejan varias teorías desde que el conductor se quedó dormido e impactó contra unos árboles a otras que hablan de que vieron al Tesla Semi echar humo en marcha por lo que sería propio el mismísimo camión, el que perdió, el que se prendió de manera espontánea y bueno, fuentes estadounidenses apuntan a que el suceso tuvo lugar a la altura de Yuva Gap, aún ahora en automóvil en coche de Reno en el estado de Nevada y bueno, estas también añaden de que el conductor del camión no sufrió heridas, se le trasladó al hospital para hacerle un chequeo y no existieron otros vehículos involucrados y bueno, sea como sea, lo cierto es que apagar el incendio ocasionado por este camión marca Tesla modelo Semi generó un gran debate entre la ciudadanía con multitud de comentarios negativos en redes sociales hacia este vehículo de carga eléctrico debido a la gran cantidad de horas y esfuerzos que tuvieron que hacer los bomberos para apagar el incendio de este camión y bueno, en total 12 horas a lo que hay que sumar más la media jornada que estuvo cortada una de las principales vías de California debido al calor generado al humo tóxico procedente la quema del camión totalmente eléctrico fruto principalmente de los componentes de la batería y bueno, aparte de eso el Tesla Semi ardió en pleno Teijón National Forest y el miedo a que las llamas se extendieran por el parque natural era completamente real y bueno, para poder moverse y tener y poseer una autonomía suficiente el Tesla Semi, cuenta con una gigantesca batería que tiene 900 kilovatios hora que es como si de golpe se juntaran las 10 del Model 3 y bueno, por el momento Elon Musk no se pronunció en la red social X la antigua Twitter al respecto, la red social también de su propiedad y el aquí está bastante activo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.